El establecimiento Cabañas Malca está situado en Tilcara, en un complejo acogedor con vistas a la quebrada de Humahuaca. Ofrece habitaciones y bungalows independientes con conexión wifi gratuita, un bar y una zona de barbacoa. El centro de la ciudad está a un kilómetro. Las habitaciones del Malca, Cabañas, muy luminosas y con ventanas grandes con vistas al jardín, cuentan con calefacción y baño privado. Los bungalows independientes están equipados con zona de comedor y una zona de estar amplia, además de un patio privado con vistas a la quebrada. El bar sirve bebidas, aperitivos y el desayuno diario. El establecimiento también alberga una zona de barbacoa común. El mostrador de información turística facilita un servicio de reserva de excursiones. Se organizan clases de yoga con regularidad y hay aparcamiento gratuito disponible. El Cabañas Malca se encuentra a 800 metros de la estación de autobuses y a 500 metros de la plaza principal de Tilcara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.